Cristo, te amo, me entrego en adoración Levantaré mi voz delante de ti Levantaré mi voz en adoración Mi corazón dirá tu corazón Palabras de verdad que quieres escuchar Son sólo para ti Señor, levantaré mi voz delante de ti Levantaré mi voz en adoración Mi corazón dirá tu corazón Palabras de verdad que quieres escuchar Son sólo para ti, Señor Son para ti, Señor Son para ti, Señor Son para ti Decimos Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Acércame a ti, Señor Cristo, yo te amo Entrego en adoración Levantaré mi voz delante de ti Levantaré mi voz Y en adoración Mi corazón fin a tu corazón Cuando hablas de verdad Que quieres escuchar Son para ti, Señor Levantaré mi voz Levantaré mi voz Y en adoración Mi corazón fin a tu corazón Palabras de verdad Palabras de verdad Que quieres escuchar Tan solo para ti, Señor Palabras de verdad Palabras de verdad Que quieres escuchar Son para ti, Señor Palabras de verdad Palabras de verdad Que quieres escuchar Que quieres escuchar Son solo para ti, Señor Palabras de verdad Palabras de verdad Palabras de verdad Palabras de verdad Mi corazón, mi corazón, dirá tu corazón. ¿Qué edad que quieres escuchar? Es una sola para ti, Señor. Para ti, Señor. ¿Qué edad que quieres escuchar, Señor? ¿Qué edad que quieres escuchar, Señor? ¿Qué edad que quieres escuchar, Señor? Nuestro ser es para ti, Señor. Es para ti, Jesús. Es para ti, Dios. Es para ti, Señor. Es para ti, Jesús. Es para ti, Jesús. Es para ti, Jesús. ¿Qué edad que quieres escuchar? Es para ti, Jesús.